bienvenidos a este canal espero y se encuentren sumamente bien para el siguiente capítulo de esta telenovela la herencia estaremos viendo los siguientes detalles pero antes te invito a suscribirte y activando la campana de notificación para que logres enterarte de todos los detalles cada capítulo va de bien a mejor por ende no te puedes perder ni un solo avance ahora sí inicio con todos los detalles bienvenidos a este canal suscríbete y activa la campana de notificaciones para mí fue todo un placer poder compartir con ustedes sobre los avances de la telenovela la herencia la cual ha llegado a su etapa final ha sido una buena telenovela realmente me ha encantado pero llegamos a la parte final pedro está bastante angustiado por la herencia tanto así que terminaría secuestrando a julieta y a sarah ya que él presume que estas dos son las posibles heroínas y las posibles herederas de todo el dinero pero para mala suerte de este mañana se estará conociendo todos los crímenes que él ha provocado de esta manera pedro será llevado a prisión el final para el día de mañana terminará bastante justo sarah va a dar a luz a su bebé estará bastante orgullosa y agradecida con la vida por las bendiciones mientras tanto juan se encontrará bastante feliz también cuando vea a sarah convertirse en la mujer de sus sueños la cual tanto lloro por verla feliz también estaremos viendo en esta telenovela como julieta casi muere la que no se encuentran en esta telenovela como julieta casi muere